Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki Uye flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Rumba I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback That's hungry, my nigga You need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know He say he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini school I'm kinda scary Hard to beat I'm like a wizzy boy But I'm a boss Who you gonna leave me for? You got no class Cause this shit is broke still I'll be talking cash When I'm popping my gold, bro I'm a rich bitch Can't work like I'm broke still All the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Oh, 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 oh Did you say Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Get me in the party We used to fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try, but I know what to stop it Jóeme takitaki, monsiame takitaki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Mets de trompete bleu ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como sa Machéry, la, 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 la Francia, Colombia Me gusta J Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos tropados y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego I like the way that you're moving Baby, don't stop what you're doing You know I can't kneel for you, girl I don't dance without you I know you came for the music I know you came here to lose it You got me so into you, girl I don't dance without you Last night I got you drunk Last night I fell in love It's not really like me But girl, you surprised me I got an open mind If you wanna cross that line You know where I'll be, I'll be Tell me what you want from me Tell me what you need I'll give you everything I got When it's only you and me Only you and me I like the way that you move it Baby, don't stop what you're doing You know I came here for you, girl I don't dance without you I know you came for the music I know you came here to lose it You got me so into you, girl I don't dance without you You say I move too fast Slow down and just relax Hands on your waistline Don't like to waste time Sex written on your face You never listen to me I'll watch you all night Tell me what you want from me Tell me what you need I'll give you everything I got I'll give you everything I got When it's only you and me Baby, you and me Only you and me I like the way that you move it Baby, don't stop what you're doing You know I came here for you, girl I don't dance without you I know you came for the music I know you came here to lose it You got me so into you, girl I don't dance without you Come here baby, pull up closer to my body Real down daddy, nothing make you happy And if you're down to take the ride tonight I'ma take you on a flight tonight I'ma take you on a flight tonight Come here baby, pull up closer to my body Real down daddy, nothing make you happy And if you're down to take the ride tonight I'ma take you on a flight tonight I like the way that you're moving Baby, don't stop what you're doing You know I came here for you, girl I don't dance without you I know you came for the music I know you came here to lose it You got me so into you, girl I don't dance without you I like the way that you move it Baby, don't stop what you're doing You know I came here for you, girl I don't dance without you I know you came for the music I know you came here to lose it You got me so into you, but I don't dance without you You didn't walk up without how you doin' When he came in He said there's a lot of girls that can do it But I can't with that So I'm forever in a minute That summer night and I was like, he got my love in him He got me feelin' like, ooh I knew it when I met him But I loved him when I left him Got me feelin' like, ooh And then I had to tell him I had to go Oh, na-na-na-na-na Havana, ooh-na-na Half of my heart is in Havana, ooh-na-na He took me back to East Atlanta, ooh-na-na-na All of my heart is in Havana, ooh-na-na-na My heart is in Havana, ooh-na-na-na-na I'm just a dream free Just graduated fresh on campus, man Fresh out East Atlanta, low in my mouth, man Fresh out East Atlanta, high-na-na-na I broke the road like traffic jam, man I was quick to pay that girl like, uh, Sam Go, was it getting over to me Chava craving on me Gotta be moving on me On me, like Spade it on me Chava cake it on me, y'all the bacon on me Got you baking on me, this is history And I'm making on me, on me Wanna drink those strange that be If it was some million, that's me I was gettin' Moulart Baby Havana, ooh-na-na Half of my heart is in Havana, ooh-na-na He took me back to East Atlanta All of my heart is in Havana My heart is in Havana All of my heart is in Havana Take me back, back, back 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 Havana, ooh, nah, nah Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah Oh, my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, ooh, nah, nah, nah Shake it, shake it, shake it Like another crime Shake it down Shake it, shake it, shake it Like another crime Move safe, shake it, shake it All of my heart is in Havana, ooh, nah, oh, my heart is in Havana Let's go, let's go I know a girl named Alicia ¡Gracias! 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 No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baila y todo le hacen coro Te dejo marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 Mágica, mágica, mágica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quita Que de lejos se identifica Siempre están cuando la solicitan La chica que yo soy tan chica Representa a tu bandera De música de nueva era A mí me dan play donde sea La chica que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica, mágica Májica, 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 májica. Dale lente, el golpe avisa, vino con o se chuliza, vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita. Májica, 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 turbo nitro en la máquina, estamos vivo mami, ya tú sabes, que hubo dale vamos a machucar. Magica, 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 magica Magica, 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 magica C-C-C-C We coming home tonight Hey mom, we gonna be alright Drive those eyes We'll be back in the morning When the sun starts to rise So mama, don't stress your mind So mama, don't stress your mind What should we run to? We got the world in our hands And we're ready to play They say we're wasted But how can we waste it If we're loving every day? Okay, I got the keys To the universe, so stay With me Cause I got the keys, babe Don't wanna wake up one day Wishing that we'd done more I wanna live fast Never look back It's what we're here for Don't wanna wake up one day Wondering when it'll go Cause we'll be home before we know I wanna hear you sing it Hey mama, don't stress your mind We coming home tonight Hey mom, we gonna be alright Drive those eyes Drive those eyes We'll be back in the morning When the sun starts to rise So mama, don't stress your mind So mama, don't stress your mind Hey, mama, 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 mama We coming home tonight We coming home tonight We coming home tonight We coming home tonight What should we run to? We got a ticket that takes us wherever we like We got our problems But just for a minute Let's push all our troubles aside Alright Cause we got the G's to the G's to the G's to the universe inside So mama, don't stress your mind Hey, mama, we gonna be alright Drive those eyes We'll be back In the morning In the morning when the sun starts to rise So mama, don't stress your mind So mama, don't stress your mind Hey, mama, 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 yeah We coming home tonight 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 Dale, 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 dale. ¿Cómo sigue? Dale, dale. Duro, 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 duro. Dura, 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 dura. ¿Qué es la dura más arriba? ¿Por qué tú te ves bien? Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dime, no dímelo con el piel. Tura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Este perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media catalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue tu delito, eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te no tenía que decir. Está dura, 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 dura. Más arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dime, no dímelo con el piel. Tatura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, dura, dura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me deje en esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me deje en esa curva, le doy pam, pam. Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas, ve dónde tú eres. Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Dice que eres in head cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tadura, dura, 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 dura. ¿Qué estás? Dura más arriba porque tú te ves bien. Tadura, mamacita, te fuiste de nivel. Tadura, mira cómo brilla tu piel. Tadura, dímelo, dímelo con la piel. Tadura, yo te doy un veinte de diez. Tadura, tadura, tadura. Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye. Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay. Regate la nevo, mamá, yeah Retumbando en la bocina, te aseguro Tiene de dar y tak y el disco dure Ulvirope, que pa' esta liga no se sobe Dura, dura, dura Let's Dura, 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 dura ¡Suscríbete al canal!